Wow, bebé, yo quiero saber si te puedo comer Yo sé que de tu parte no hay interés Pero nadie sabe en lo que te pueda resolver Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda Natina, a mí no me compran con nadie Aunque tú tengas labia, puede que no gane Para una baby así como yo No creo que tú tengas lo que todo esto vale Hablan mucho pero no hacen nada Como tú, lo conozco ya Vienen con cotores y bla, bla, bla Y a la hora del fuego sona de nada Una mami así como yo De pelo largo, grande el culo No le hace falta nada de lo tuyo Y en la cama ya tengo lo mío asegurado Porque le hago coro al que yo quiera Ay, mala mía, si con las ganas te queda Porque le hago coro al que yo quiera Ay, mala mía, si con las ganas te queda Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda La única cama en el mundo que te lleva al vulcán y fue un party steak El compra lo que compra, yo soy tu fili steak Yo te como en un hotel, en la cama un batey No importa si llego yo, lo tuyo va a la tele Y el que te toca la campanita se siente una bacana En menos de un segundo te duele y te sana Conmigo tú eres peli aunque no tengas lana El vacío que yo dejo ni el polvo lo sana Sí, así que tú me gustas natural La boca, el pelo y la teta original Tú quieres que te diga por qué eres un novato Los cuartos que le diste a ella soy yo que los gatos Wow, baby, tú quieres saber si me puedes comer Sabes que de mi parte no hay interés Aunque tú me digas que me puedes resolver Sabes que yo tengo carro, cuarto y prenda Y en la cama varío pa' que me prendan Si no me ves pa' ti, ni te sorprenda Ya yo me compré todo lo que hay en la tienda Uh Nat sostiene rata Chimbala 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 Y al al fiel embre Pina Records B One Produciendo Chimbala 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 ��